con ustedes Ernesto Cifuentes para hoy Coaula me encuentro con el maestro Miguel Sabido bienvenido a Monclova pues mil gracias porque quiero mucho a Monclova cuando la Feria del Libro exhibieron aquí mi película el Santo Luzbel y luego tuve un coloquio con el público que me emocionó profundamente y que todavía agradezco Maestro y ahora hablándonos un taller aquí dentro de las instalaciones del Teatro de la Ciudad sobre el origen del Pastorelas y llevarnos y motivar a la gente que estamos asistiendo para poder rescatar la tradición de las Pastorelas si pero mire no es solamente rescatar la tradición por supuesto que es obligatorio porque la tradición forma parte de la identidad también se trata de reconstruir nuestro tejido social nuestro tejido social está deshilachado totalmente está verdaderamente hecho a pedazos y este tipo de acciones hechas por ustedes por los mismos populenses ayudan a fortificar el tejido social es obvio que hay una guerra y que nadie sabe quién es el enemigo pero yo sí estoy seguro de que el enemigo es ese debilitamiento del tejido social necesitamos darle fortaleza darle seriedad a nuestro tejido social en toda la franja fronteriza y en toda la parte de Michoacán necesitamos entre todos unirnos para poder combatir los mexicanos somos buenos el 95 el 96% de los mexicanos somos gente decente y por un 3 o 4% de personas que no lo son no vamos a permitir no podemos permitir que nos destruyan que nos secuestren nuestro país y una de la forma de que todos podemos contribuir a ello es haciendo estas ceremonias que son ceremonias de reconciliación ceremonias en las que se refuerzan los valores familiares los valores regionales los valores nacionales y que ayudan a que nuestro tejido social recobre el vigor la fortaleza que tuvo durante años así es maestro casi para finalizar este tiempo que nos regala hablar de las pastorelas también es hablar de un contenido bíblico hasta donde considera usted que está permitido modificar el contenido bíblico para usarlo dentro de una pastorela hasta donde se me dé la gana así de fácil yo no soy católico y sin embargo hago epifanías hago pastorelas y nunca he tenido problema con la iglesia nunca han asistido obispos han asistido párrocos inclusive en mi película el santo luz vel se exhibió en el vaticano ante el papa he hecho pastorelas en la habana ante el papa cuando el papa fue a la habana me pidieron que sea una pastorela ya y la hice en un extremo de la plaza estaba fidel castro en el otro extremo estaba el papa y este y nunca he tenido reclamaciones de esa naturaleza porque respeto profundo así como exijo que respeten mi vida sexual que respeten mi ideología y que respeten mi concepción del universo respeto la religión la vida y el sexo de todos los seres humanos excelente por último maestro ha considerado usted volver a montar aquella pastorela con bueno ahora pues ya delicada de salud lucha villa o tantos actores pero montarla en esta época y si lo haría con quienes lo haría bueno mira lo acabo de hacer en el pórtico del palacio de bellas artes lo que fue un triunfo gigantesco después de 50 años las pastorelas llegaron a bellas artes infortunadamente ya no hay estrellas como lucha ya no tenemos estrellas no sé no sé a qué atribuirlo pero yo sigo haciendo mis pastorelas todos los años en diferentes estados y sobre todo en pueblos mágicos porque porque son escenarios maravillosos para ellos yo no sé yo hasta el último día de mi vida seguiré trabajando por salvar la tradición y la nacionalidad de México maestro pues muchas gracias un placer conocerles saludarle y bienvenido nuevamente a Monclob gracias bueno pues ya lo vieron ustedes esta entrevista bastante interesante con el maestro Miguel Sabido mi nombre es Ernesto Cifuentes para hoy Coahuila